There's a stranger in my bed There's a panic in my head Gritter all over the room Drink flamingos in the pool I smell like a mini Hola a todos En este video os traigo un pedido Que me han hecho hace tiempo Tengo varios pedidos pendientes Pero entre los reyes es de no saber si cerrar o no la cuenta Pues al final Bueno, el pedido que Vengo trayendo hoy Me lo hizo Tutoriales Huggers Y me dijo ¿Me podrías hacer un pack de walls de domo de preferencia que no sean rositas? Porque no me gusta el rosa Bueno, pues claro que te lo he hecho Me parece que no te he incluido Casi ninguno Me parece que por ahí dos o así sí, pero no mucho En rosa, no me mates Y pues espero que le gusten A ver Te voy a dejar Vamos a enseñártelo más bien Un momentito aquí Vale, ya Te voy a dejar un archivo real Que dice Wallpapers de domo de gatito de lipo Vas a hacer clic derecho Extraer aquí Esperas a que se te extraiga No, a mí es que el ordenador me va lento Pero a ver, no tarda Y te voy a dejar una carpeta Que dice Wallpapers de domo de gatito de lipo Dentro Contiene Un total De 24 elementos 24 wallpapers A mí me parecen todos muy bonitos Y pues Espero que te gusten Sinceramente No te he querido poner muchos Porque luego es muy pesado para descargar Y me parece un poco tontería Así que Pero bueno, si tú quieres más No lo dices y yo te consigo más ¿Verdad? Bueno Te los voy a enseñar Esperemos un poquito No sé qué le pasa a mi ordenador Que cuando Ok Son así muy bonitos Todos Están en buena calidad Este es súper bonito Este de aquí Tiene en realidad movimiento Lo voy a enseñar mejor Este lo he hecho yo Ahí está De gatito de lipo Es que me apetecía hacer uno Y bueno Perdona Es rosa Se mola mucho Y pues bueno Estos son todos Espero que te hayan gustado Y bueno Los trades son a mí Como puedes ver Ya que no me acuerdo Dónde los he descargado Los tenía desde hace mucho Y bueno De B&Tart He sacado algunos Y pues por eso no te he incluido Esto de Crates ¿Vale? Así que en principio Crates a mí Espero que te guste Y en el siguiente vídeo Vendré con el tema de la semana De Bueno Vendré con El tema de la semana De Team Love Paris Y luego haré el Siguiente vídeo Con el Team London Heart Bueno Un beso a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!